La crisis de 1930 contribuye a acelerar el proceso de industrialización en la República Argentina. Como consecuencia de eso, muchas ciudades se transforman. Es el caso de San Nicolás. Esta es su breve historia. Cuando comenzaba la década de 1940 en San Nicolás, la ciudad contaba con más de 150 pequeñas industrias que generalmente se ocupaban de utilizar materias primas de los derivados del modelo agroexportador, imperando en el país hasta entonces. De tal manera, había establecimientos fabriles de fideos, espirales, molinos harineros, curtiembres, elaboración de velas, aceite comestible, mosaicos y un gran núcleo mercantil conformado con algo más de 150 comercios. Por otro lado, comenzaba a construirse la planta de alcohol anidro llamada alcoholera. En el ámbito político, se había producido un fuerte quiebre en las principales fuerzas políticas tradicionales a partir de 1943. Por un lado, el radicalismo estaba dividido en personalistas y antipersonalistas. Entre los primeros se encontraba el doctor Román Alfredo Subisa, quien tuvo fuertes enfrentamientos con los radicales antipersonalistas como Salvador Córdoba, hijo de los fundadores del establecimiento Fabril de la Emilia, y con los conservadores, representados por Vicente Solano Lima, director entonces del diario El Norte de San Nicolás. El peronismo se iba formando en torno a la figura del entonces coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión de la Nación, que conoció a María Eva Duarte luego del terremoto de San Juan. La Revolución del 43 colocó como interventor en la provincia de Buenos Aires al doctor Juan Atilio Bramuglia. Por aquellos años, el doctor Román Alfredo Subisa estrecha fuertes vínculos con Juan Duarte y por su intermedio conoce a María Eva Duarte y al coronel Juan Perón. En 1945 fue elegido intendente municipal, pero inmediatamente es convocado por el flamante presidente para ocupar la Secretaría de Asuntos Políticos de la Nación. Comenzaba de esta forma los inicios de un plan de transformación, el de la industrialización por sustitución de importaciones.